6 de agosto de 1945. Hiroshima, Japón. 6 de agosto de 1945. 6 de agosto de 1945. 7 de agosto de 1945. ¿Es necesario conocer la sábana santa para tener fe? ¿Es imprescindible conocer los estudios científicos para tener fe? ¿Sabía usted que la técnica que ha creado la imagen sobre esta tela supera la tecnología de la NASA y la del siglo XXI? ¿Es la visión de Hubble en la grandeza de nuestro universo? Según la teología católica, la ciencia no es estrictamente necesaria para creer. Pero cuando la ciencia se utiliza honestamente, nos conducirá a los umbrales de la fe. Hay misterios en la fe católica que no pueden ser explicados por la ciencia. Sin embargo, el mundo físico y nuestro cosmos se fundamentan en innumerables misterios que aún están sin resolver. El texto más antiguo y completo que relata la existencia de la sábana santa lo encontramos en el Evangelio de San Juan. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y el sudario con que le habían cubierto a la cabeza. No por el suelo con las vendas, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces, entró también el otro discípulo, el que había llegado primero. Vio y creyó. El itinerario de la síndone ha quedado muy bien registrado en la historia. Innumerables son los documentos, los testimonios, el análisis de los pólenes, de las partículas de polvo en ella contenidas o las mismas investigaciones arqueológicas prueban esta veracidad. Desde Jerusalén, su lugar de origen, custodiada por los primeros cristianos, se sabe que llegó a la ciudad de Edesa en el siglo II por expreso deseo del rey Akkar, que enfermo de lepra, se curó milagrosamente al tocar la santa mortaja. Durante la restauración del Templo de Santa Sofía de Edesa en el año 525, aparece registrado el lienzo con el nombre de Acheropita, es decir, no hecha por mano humana, mandillum o sábana o tetradiplon, por estar doblada en cuatro pliegues en las ostensiones públicas. Tras la victoria de los ejércitos bizantinos sobre el sultanato árabe de Edesa, la sábana santa se trasladará solemnemente a la ciudad de Constantinopla, donde quedará en manos del emperador de Bizancio, quien permitirá que la santa síndone sea expuesta cada viernes del mes a los fieles en la iglesia del mismo palacio imperial. Con motivo de la Cuarta Cruzada y el consiguiente saqueo de la ciudad en Bizantina, o donde el arroche caballero Borgognón roba el mandirón y lo lleva a Europa, concretamente a su castillo de Besançon, donde se presume sufrió un primer incendio. Con el transcurrir de los años, la santa síndone aparecerá en la colegiata de Lirey, en Francia, como propiedad de los duques de Charnais. La historia nos cuenta que Jean de Bergy, viuda de Godofredo de Charnais y su antiguo propietario, y tras su muerte cayó en una muy difícil situación económica, que la movió a exponer públicamente el lienzo y a cobrar a los asistentes para poder subsistir. Por desgracia, Madame de Charnais, que cuando enviudó, entró en una situación económica difícil, tuvo la idea de exponer la sábana santa, cobrando, y eso enfureció al obispo de Lirey, lo cual tuvo como consecuencia que la sábana santa tuvo que ser sacada de esa ciudad y llevada posteriormente a Xanderín. Restaurada por las hermanas Clarisas, serán los duques en Desaboya quienes finalmente compren la sagrada tela a Doña Margarita, trasladándola a la ciudad de Turín, donde permanece hasta la actualidad. En esta ciudad, la sábana santa quedará bajo la custodia del cardenal de Turín, pero seguirá siendo propiedad de la familia Saboya hasta 1983, cuando Humberto II, rey de Italia en el exilio, muere y la deja en testamento a la Iglesia Católica. ¿Y qué es la sábana santa? Nos encontramos ante el lienzo mortuorio que cubrió el cuerpo de Jesucristo y que fue colocado con él en el sepulcro después del descendimiento de la cruz. Y muchos pueden preguntarse, ¿por qué la Biblia no desarrolló más ampliamente este aspecto? Hay que situarse en el contexto histórico. La ley judía prohibía estrictamente contacto alguno con objetos que hubiesen tocado un cadáver. Jesús había sido ajusticiado por la autoridad anromana por causa de las insidias ante los fariseos y debía ser enterrado por ley en un solo lienzo fúnebre, según las costumbres de la época. Quienes presenciaron la sepultura y los hechos posteriores ocultaron el lienzo y no hablaron de él para no contravenir las leyes de duelo que prohibían tocarlo. La información que tenemos sobre la tela de la sábana santa es que es de lino puro que ha sido tejida por un telar que trabajaba el algodón, lo cual en Europa no se trabajaba el algodón en esos momentos. Por lo tanto, es una tela que viene de Oriente Medio. Se llega a denominar que es una trama de 3x4 o saponaria y de esa manera se ha podido, gracias al microscópio electrónico, ver todas las características internas de la tela en detalle. Los evangelios relatan que un rico hombre, José de Arimatea, fue quien la proporcionó. Varios son los tipos de marcas que se encuentran en la sábana de Turín. Quemaduras por incendios, la impronta de un hombre visto de frente y de espaldas, manchas de sangre que coinciden con las narraciones bíblicas de la tortura y crucifixión de Jesús, heridas ocasionadas por golpes, clavos, corona de espinas, marcas de agua y por una visible mancha en el costado. Sabemos que durante mucho tiempo la sábana para conservarla era doblada en 48 partes y también para mostrar solo el rostro se doblaba en 4 partes, por el cual se decía tetradiplón y así fue conservándose a lo largo de la historia y es una de las causas por las cuales vemos también todos esos dobleces que ya han marcado la tela para siempre. Y nos podemos preguntar ¿se puede probar que este lienzo sea del siglo I? ¿Es posible saber si el hombre de esta tela sea Jesucristo? ¿Existen causas puramente naturales que expliquen el origen de esta doble imagen? ¿Sabía usted qué respuestas han dado a estas incógnitas eminentes científicos del campo de la palinología, de la medicina, de la bioquímica, de la física nuclear y que se ha empleado la misma técnica de vanguardia de la NASA con tecnología del siglo XXI para su dictamen científico? Analicemos pues estos son rigurosos estudios para encontrar un veredicto científico sobre la Sábana Santa de Turín. La primera fotografía hecha sobre la Sábana Santa de Turín fue realizada por el abogado italiano Secondo Pia. Haciendo el revelado de la imagen captada y al obtener el negativo comprobó con un gran asombro que el resultado fotográfico final era en realidad un positivo óptico. Sus manos temblorosas no daban crédito a lo que estaba viendo. Estaba siendo consciente que se trataba del primer hombre en la historia que contemplaba el verdadero rostro de Jesucristo. Este descubrimiento fue el gran inicio que desembocó en toda una serie de estudios científicos posteriores jamás realizados en la historia sobre la Santa Síndone. Los hombres de ciencia vieron en este hecho extraordinario algo trascendental, inaudito, que la ciencia aún no ha podido explicar. Gracias a los descubrimientos que realiza el fotógrafo Secondo Pia en el año 1898 y descubre la negatividad de la imagen, eso va a suscitar el gran interés de los científicos para estudiar esta tela de una manera muy rigurosa. Pero, al descubrir también la figura de un ser humano también suscitará el interés por los estudios médicos y es lo que vamos ahora a analizar. Ahora estudiaremos los extraordinarios descubrimientos que se obtuvieron en la tela con precisión anatómica y patológica efectuados por un cirujano el doctor Pierre Barbette. El doctor Barbette analizó cada detalle de la síndone y siempre desde el punto de vista científico. No había duda que se trataba de un hombre cuya imagen revelaba que había sufrido el ritual romano de crucifixión y torturado con una extremada crueldad. El rostro desfigurado por contusiones y magulladuras el ojo derecho hinchado y casi cerrado la nariz desviada por cartílago roto heridas por todo el cuerpo incisiones escoriaciones en la piel punzadas abdomen hinchado como señal de muerte. Todo hacía ver que se trataba del brutal martirio sufrido por el Jesús en de Nazaret muerto por asfixia como causa principal de la crucifixión. El gran mérito que ha tenido el doctor Pierre Barber de la Sorbona de París haciendo los estudios médicos y comparando la anatomía de este hombre que aparece en la tela con la de varios cadáveres contemporáneos para así comprobar que se trata evidentemente de un ser humano y no es una sola pintura y no solamente de que se trata de un ser humano sino de que es realmente una fotografía de un cuerpo humano una fotografía misteriosa que no tiene explicación y que coincide perfectamente con todas las partes de la anatomía que ha sido yucsta puesta a lienzos imágenes de rayos X de cráneos y también de manos y de pies él va a llegar a la conclusión de que esta tela y la forma humana que aparece en la misma dan pruebas suficientes de que es un crucificado de que ha sido flagelado de que ha sido torturado y también dos cosas que no son normales en el derecho romano porque o se crucificaba una persona o se la flagelaba pero no se la castigaba dos veces por el mismo crimen por ello en este caso concreto no tenemos dudas históricamente de que se trata de la persona de Jesucristo porque es el único caso histórico que sabemos que ha sido crucificado y que ha sido flagelado injustamente al mismo tiempo el doctor Pierre Barbette entre uno de sus descubrimientos es la parte de la cabeza donde vemos el pelo largo perfectamente definido en la frente amplia los pómulos bien marcados uno de ellos está con una herida bastante profunda bigote y barba manchones de sangre sobre todo lo que es el pelo y los que bajan sobre la frente indicando la presencia de un objeto punzante que había en su cabeza que evidentemente se trataba de la corona de espinas él va también a descubrir como tenemos el pecho que está lleno de llagas es un pecho bastante formado como él dice atlético con heridas de par en par que están delatando la existencia del flagrum romano posteriormente tenemos aquí la mancha del agua y más abajo tenemos la parte del abdomen hinchado por asfixia ya que el crucificado tiene todo su cuerpo que está pendiendo sobre sus brazos y manos eso produce que el pecho se contraiga produce asfixia y eso se va a dejar por lo tanto marcado en el vientre el doctor Pierre Barbet no va a poder estudiar los brazos porque se han perdido a causa del incendio que los vemos aquí en estas partes donde había los parches que habían reparado pero si va a poder estudiar los antebrazos en los cuales hay una bajada irregular de la sangre porque estas partes estaban tocando el madero durante la crucifixión y al estar el crucificado impulsándose hacia arriba continuamente la sangre que está tocando el madero va a ser un zigzag hacia arriba y hacia abajo esa es la explicación lógica natural a este fenómeno vemos también que el doctor Pedro Barbet descubre perfectamente el encharcamiento que sale de esa abertura que se le ha hecho en el costado derecho y que es la sangre que se está separando del plasma y por eso vemos en sus partes limítrofes o periferia del encharcamiento una parte blanquecina que es lo que describe el apóstol San Juan que vio salir sangre y agua este mismo médico anatómico va a encontrar la diferencia entre la sangre que está identificada en las heridas de todo el cuerpo y también aquella que está en esta parte del costado que es el encharcamiento a causa de la lanza que ha atravesado el costado derecho estudios posteriores más modernos con respecto a la sangre van a corroborar esta diferencia de sangre porque aquella que ha sido identificada en las heridas han brotado de un cuerpo que aún está vivo y como se puede probar esto pues por la grande cantidad de bilirubina que es el cuerpo que está reaccionando ante una agresión y que intenta con ello cerrar las heridas para un desagramiento sin embargo la parte del encharcamiento del costado derecho es sangre que ya se identifica como una sangre que ya está en descomposición es decir sangre post-mortem ya que se está separando los lóbulos rojos del plasma posteriormente vemos también la parte de las manos que se delinean perfectamente las falanges de los dedos y como está atravesada la parte de la muñeca del metacarpio donde el clavo ha estado precisamente puesto y prueba de ello según el doctor Pierre Barbet es que al atravesar esta parte del metacarpio y romper esos nervios el dedo pulgar siempre se va a contraer por lo tanto es una prueba irrefutable de que el clavo ha atravesado precisamente en esta parte él descubre que al atravesar esta parte y que rompe el nervio medio hay un dolor tan intenso que puede causar paroxismo y que precisamente cuando los antebrazos están pegando contra la madera de la cruz y al empujarse hacia arriba continuamente para evitar la asfixia va a producir un dolor aún mucho más intenso en estas partes de la muñeca que podían producir ese paroxismo y que una persona normal no podría soportarlo ya que él muere hasta horas mucho más tarde cuando él quiere el momento que da ese gran grito del cual habla San Juan él también ha estudiado la parte de las piernas para ver la correspondencia con la anatomía humana y vemos también que están geladas y llenas de heridas hasta el vértice de los pies constatamos así como se cumple la profecía de Isaías 750 años antes de Jesucristo desde el vértice de su cabeza hasta la punta de sus pies no habrá ni una sola parte sana y tenemos también incluso en los pies el encharcamiento de sangre indicando exactamente donde los clavos han perforado los dos pies en la parte dorsal de la imagen del hombre de la sábana el doctor va a descubrir que hay un manchón de sangre muy prominente que recorre una parte un extremo al otro de la cintura y él necesita buscar una explicación lógica a este fenómeno evidentemente sólo puede haber sucedido cuando esta tela está cubriendo su cuerpo y está brotando de su costado abierto una gran cantidad de sangre y de plasma que se va lógicamente a estancar en la parte trasera de la cintura y esto es lo que el doctor Pierre Barbet va a llamar la rúbrica para descubrir unas partes de la autenticidad de la sábana se cuentan entre 90 y 120 heridas las causadas por la flagelación en todo el cuerpo y cuál es el origen de estas heridas que se presentan en gran parte del cuerpo y que aparecen de par en par este es el único instrumento de tortura que nos puede dar la explicación a tales heridas el flagrum taxilatum el flagrum es un instrumento de tortura romano que consiste en un palo de madera con correas de cuero cuyas extremidades terminan en bolas de plomo su objetivo no es quitar la vida sino torturar y hacer desangrar al reo las bolas se clavan superficialmente sobre la carne arrancando un pedazo de tejido causando así el sangrado y produciendo dolorosas abrasiones y cortaduras su acción directa es brutal hasta el punto que la ley romana prohibía su uso contra sus ciudadanos ofrecí mi espalda a los que me golpeaban y mis mejillas a los que me besaban mi barba y que explicación física existe para explicar esta mayor intensidad de los golpes en la derecha que en los de la izquierda a nivel anatómico que el doctor Pierre Barbet va a descubrir en la tela es el detalle de los golpes que vemos continuamente se repiten con bolitas paralelas de tres en tres en un total de seis cada golpe porque son flagrums de tres correas de cuero y cada correa con dos bolas de plomo esa bola de plomo tiene por objeto enquistarse o clavarse en la piel y arrancar un pedazo superficial de piel y vemos como la primera bola que impacta impacta de una manera más fuerte por lo tanto está más marcada sin embargo observamos en algunas partes que la bola de la parte derecha está más fuertemente impactada que la de la izquierda y se invierte ese orden la única explicación que hay a este fenómeno es que había un flagrum de cada lado que estaba golpeando el cuerpo y eso significa que había dos hombres que le estaban flagelando simultáneamente este detalle también es algo importante para pensarlo que un supuesto pintor del siglo XIII o XIV hubiera sido imposible que lo pensase para con el único objeto de engañarnos haciendo una supuesta pintura no acabaron los sobresaltos en las investigaciones del doctor Barbette la imagen también dejaba ver unas heridas muy profundas en el hombro izquierdo en forma lineal y paralelas que desde la parte superior del mismo descendían por el aspecto de estas heridas se pudo concluir que un peso muy grande las causó al extremo que se podían ver parte de los huesos y cuál pudo haber sido la causa el hecho de que descubramos en su hombro izquierdo unas rasgaduras profundas en la carne o heridas muestra que este hombre llevaba un madero traversal muy pesado sobre ese hombro si hubiese sido un madero de una manera horizontal sobre sus dos hombros nunca hubiese dejado esta huella marcada de esta manera lineal en contra del hombro el doctor Pierre Barbette por lo tanto descubrió también este detalle de la herida tan profunda sobre el hombro izquierdo otra parte bastante concluyente es que los estudios químicos que analizaron la parte de la perforación de los pies y de las manos encontraron vestigios de óxido de hierro solamente en esos lugares precisamente donde se habla de que fue clavado en la cruz otro detalle que es imposible que lo pueda imaginar ningún pintor para engañarnos lo que podemos nosotros ver que realmente fue la obra del doctor Pierre Barbette es primero probar que se trata de un ser humano que no es una simple pintura porque él demuestra que es imposible que un pintor haga esos detalles de la perforación de la muñeca las falanges que aparecen de las manos ese detalle contraído que aparece en la mano que ha sido perforada también en su muñeca esos tipos de sangre que han brotado que son tres diferentes en el cráneo por la corona de espinas que sabemos cuando fue por una vena por un vaso capilar o por arterias y también ver que esa anatomía coincide perfectamente con esqueletos humanos actuales eso son pruebas contundentes de que un pintor de la edad media por más que quieran decir no podía en absoluto pensar en todos ellos detalles anatómicos de una manera tan perfecta Yves Delac un académico de la Sorbona de París agnóstico y que no tiene la fe evidentemente él al ver todos los estudios científicos que se han realizado sobre la Sábana Santa quedó tan convencido de que el hombre de la tela es Jesucristo que él estaba absolutamente seguro de que este hombre era el Jesucristo de la historia y por eso recibió tantos ataques e incluso fue depuesto de su puesto por haber afirmado de una manera tan categórica la seguridad de que era Jesucristo el hombre que nosotros estamos estudiando de la historia de la historia y o se 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 Algunos han considerado la tela de Turín como un posible fraude, pero con la ciencia en la mano podemos preguntarnos. ¿Cómo puede un artista de los primeros siglos del cristianismo o de la Edad Media imaginar un negativo de imagen cuyo efecto solo pudo haber sido descubierto con una tecnología del siglo XIX? Hasta el siglo IV, la figura de Jesucristo se representaba en otras modalidades como el buen pastor, una imagen típicamente romana, pelo corto, rostro afeitado, aspecto juvenil, túnica romana y portando en sus manos una oveja. Antes del siglo IV, siempre se representaba a Jesucristo como el buen pastor, con el tipo de un romano, pelo corto, afeitado y con una oveja sobre sus hombros. Pero a partir de la conversión de Constantino, año 313, nosotros vamos a descubrir que la iconografía de Jesucristo cambia de una manera radical. Vemos que aparece un Jesucristo con pelo largo, con bigote, con barba, un típico judío. Lo cual muestra que cuando el cristianismo dejó de ser perseguido, los artistas empezaron a inspirarse en lo que veían ellos, en el rostro de la sábana santa. Y por eso que hay tanta coincidencia en la iconografía posterior, a partir del siglo IV, en las facciones del rostro. Según rabinos judíos ortodoxos actuales, el estilo de la barba y de la cabillera con el mechón de pelo que le cae por la espalda, corresponde sin duda a un judío del siglo I. En octubre de 1978, 40 científicos norteamericanos, no católicos, algunos de ellos relacionados con la NASA, se ofrecieron voluntariamente, asumiendo ellos todos los gastos, someter la sábana santa de Turín a estudios científicos en rigurosos, con la tecnología de vanguardia más avanzada del momento, y llegar a un veredicto sobre su falsedad o autenticidad. Pero antes de comenzar a estudiar científicamente este lienzo, podemos preguntarnos, ¿es técnicamente posible que la sábana santa de lino puro se conserve hoy día en tan buen estado? Técnicamente es posible, observando estas imágenes de la momia Amos Meriet, que data aproximadamente unos 1350 años antes de Cristo, a la cual se le han colocado bandas de lino, exactamente el mismo material que tiene la sábana santa. Por lo tanto, la sábana santa en sí misma no es un milagro como tela, sino que es más bien la imagen, lo que es un hecho extraordinario. ¿Qué secretos íntimos esconde la santa síndone? ¿Qué descubrió la ciencia? ¿Qué le ocurrió al hombre de la sábana santa? ¿Se trata de el Jesucristo histórico? Tuvo gran repercusión científica los descubrimientos del palinólogo y criminólogo Max Frey, reconocido y afamado científico suizo, quien trabajará para la policía suiza en la detección de criminales por medio de los pólenes atrapados en la ropa de los sospechosos. Este eminente doctor viajó a Palestina, el Líbano, Turquía, Siria y Europa. Max Frey, un palinólogo suizo, que va a tomar cuatro años haciendo sus estudios con el permiso de tomar todos esos pólenes que encontró dentro de la tela. Y durante esos cuatro años, él se molestó en viajar a Oriente Medio, concretamente a Jerusalén, a las partes que antiguamente eran en Edesa, como en Siria, y posteriormente también a Turquía, donde está ahora evidentemente Estambul, que era la Constantinopla donde estuvo la sábana santa. Y así, él pudo probar todo el recorrido que hizo la sábana santa y que la historia nos hablaba de él en términos geográficos. En sus investigaciones sobre la tela, llegó a descubrir hasta 31 especies de pólenes de distintos países, regiones y épocas. En estas imágenes observamos varios tipos de pólenes con su nombre científico, encontrados en la Santa Síndone y visualizados al microscopio con miles de aumentos. El doctor concluyó sus estudios con esta rotunda afirmación. Tengo la certeza que este lienzo ha estado expuesta a ley de libre en Palestina. Entre estos elementos también se hallaron unas formas viscosas, deformes y blanquecinas, algunas de aspecto muy sólido. Habiéndolos analizado químicamente, se demostró que eran, sin lugar a dudas, los elementos que emplearon para embalsamar el cuerpo de Jesucristo, como nos narra las Sagradas Escrituras. Cuando se empieza a poner los microscopios electrónicos sobre los hilos filamentos más finos de la tela, se confirma categóricamente que este hombre de esta tela ha sido sepultado según los rituales judíos en los cuales se les ponía incienso, aloe y mirra. Años después de este sorprendente descubrimiento, un botánico judío, Abinoam Danim, miembro de la prestigiosa Universidad Hebrea de Jerusalén, halló en la Sabana Santa la impronta de varias plantas endémicas osificadas que sólo existen en Palestina. El hallazgo de la Cigophilum dumosum o de la Gundelia torneforti fue otra de las claves para autentificar la Sabana Santa, pues estas plantas, entre otras, sólo se encuentran como especies endémicas en zonas muy cerca de Jerusalén. El botánico Abinoam Danim, una israelita, va a corroborar los estudios del doctor Max Frey con sus propias investigaciones encontrando plantas endémicas osificadas dentro de la tela que pertenecen sólo a los alrededores de la ciudad de Jerusalén. Observarán ustedes estas plantas que solamente florecen en el tiempo de Pascua, es decir, en el tiempo que coincide con la crucifixión. Si Max Frey ya ha comprobado la existencia de polenes sobre el origen, el tiempo de la Sabana Santa, Abinoam Danim ya ha puesto, por lo tanto, en evidencia que coinciden también estos descubrimientos para así confirmar los hallazgos anteriores. ¡Gracias! ¡Gracias! En sus 120 horas de trabajo sobre la síndone, el equipo de la Starp detectó en el lienzo otras partículas diferenciadas, algunas de ellas de color rojizo. Una vez visualizadas al microscopio con miles de aumentos, apreciaron que no se trataba de pigmentos de pintura, sino que era sangre humana y que ésta se presentaba en partículas cristalizadas como consecuencia de un proceso de solidificación. Este sorprendente hallazgo descartó totalmente que la imagen impresa en el lienzo hubiera sido obra de un supuesto pintor o artista. ¿Y cómo lograron verificarla? Sometiendo algunos hilos del lienzo a un proceso llamado microespectrofotometría. Por medio de este procedimiento, cuando la luz ultravioleta incide en la sangre, concretamente en la porfirina, se vuelve fluorescente, revelando e indicando que se trata de sangre humana. Este hecho se revela en todas las partes del lienzo, donde había el componente sangre, a diferencia de los bordes de la mancha de la misma, que se analizaron como plasma sanguíneo. Gracias a los avances de la tecnología moderna, podemos ver aquí este programa, que va a aplicar un microdensitómetro, que se utiliza para las fotografías de planetas y también sistemas estelares, donde vamos a ver que la imagen va a ser computarizada, si se puede decir, o digitalizada, y así los colores son convertidos en números. Vamos a pedirle la información con ese sistema y programa que nos dé los colores naturales del fuego. Rojizo, anaranjado, amarillento, y lo vemos perfectamente reflejado en las partes que han sido dañadas por los incendios. Vamos a ver que también la sangre es identificada perfectamente como roja. Lo que más va a sorprender a los científicos, y es el descubrimiento más grande de toda esta serie de estudios sobre la sábana, es que todo el rostro y toda la imagen del hombre de la tela, también aparece de color del fuego. Es decir, que esto es una prueba irrefutable, también, de que la imagen del hombre de esta tela no fue hecha con pigmentos de pintura, ni tampoco con mezclas químicas, sino que es realmente una radiación muy ligera, finísima, y es por ello que el doctor Frank Libby, premio Nobel de Física, va a afirmar que se necesita un flash de 1.300.000 grados de temperatura. Y se empieza... Por tanto, es imposible que un supuesto pintor de la Edad Media elaborase una técnica de imagen que sólo la fotografía fluorescente del siglo XX descubriría. Observando la misma imagen, en esta información que nos da el ordenador, para ver la intensidad de la parte frontal como dorsal de la imagen, constatamos que tiene la misma intensidad, lo cual, para las leyes físicas, lo normal sería es que la parte donde el cuerpo estaba reposando por detrás, que estaba soportando todo el peso del cuerpo, debería haberse impactado o grabado de una manera mucho más fuerte. Sin embargo, constatamos que tanto la parte frontal como dorsal tienen la misma intensidad, a lo cual lleva a la conclusión de que este hombre, en el momento que está dejando su imagen sobre la tela, estaba ingrávido, estaba flotando en el aire. Para asombro de muchos, la tecnología de vanguardia del siglo XXI, aplicada sobre un antiquísimo lienzo de lino del siglo I, revela secretos escondidos que ocultan un mensaje para las nuevas mentes científicas de los siglos de la ciencia. Y el VP8 es uno de estos nuevos instrumentos de esta nueva y fascinante tecnología moderna. El VP8 es un espectrofotómetro que genera digitalmente una fotografía no convencional, realizada por medio de rayos ultravioletas capaz de fotografiar y reconstruir entornos geográficos en varias dimensiones con la cualidad adicional de poder tomar imágenes en plena oscuridad. Se trata de un sistema que hace un análisis de la imagen fotográfica, multiespectral y matemáticamente por medio del juego de las luces y las sombras que analiza. El sistema VP8 es el programa más avanzado que podemos nosotros utilizar en lo que es la reproducción de imágenes, fotografías, porque es una imagen multiespectral y que se convierte en digital, pero con también la gran ventaja de que un rayo ultravioleta va barriendo la orografía del sitio o lugar que se quiere fotografiar, incluso sin luz. Este aparato o programa, por lo tanto, es el que hizo el descubrimiento más extraordinario de la sábana santa en cuanto a la tridimensionalidad, ya que ningún aparato puede descubrir esto más que el VP8 o leerlo. Cuando una imagen convencional es tratada con el VP8, éste produce una imagen deformada, narices hundidas, ojos abultados y distorsiones varias. Sin embargo, con la imagen del lienzo no ocurre lo mismo. Esta imagen de un soldado de la guerra de Vietnam que ha sido tomada por el científico Sumacher para también aplicarle el sistema VP8. Una vez pasado por esta tridimensionalidad de este sistema, vemos cuáles son los resultados. Observamos las cejas hundidas, los ojos deformados, la nariz también queda hundida y la boca, por lo que ya el rostro total no es reconocible ni tiene nada que ver con la imagen normal anterior. Esto, por lo tanto, prueba que esta imagen no tiene tridimensionalidad como la sábana de Turín y que también no existe ninguna otra imagen que pueda tener esta tridimensionalidad y varias dimensiones captables sólo por el sistema VP8. Si analizamos cada hilo que forma la imagen con un microscopio electrónico, nos encontramos con el asombroso hallazgo que las primeras fibras de cada hilo están chamuscadas, una por una, con una exactitud y perfección quirúrgica. En algunos hilos aparecen chamuscaduras en las primeras tres o cuatro fibras, en otros las primeras cuatro o seis y en otros las primeras cinco u ocho, por ejemplo. Pero la chamuscadura nunca llegó a tocar el hilo entero, ni siquiera a llegar a la mitad del mismo. Estos varios niveles de chamuscaduras son la rigurosa explicación científica que el sistema VP8 detectó y proporcionó para la observación de la tridimensionalidad de la imagen. Gracias a que los hilos de la sábana santa tienen diferentes niveles de chamuscaduras en las fibras de cada hilo, en diferentes números, el sistema VP8 o programa puede ir leyendo y descubriendo a qué nivel, a qué altura está chamuscado uno y otro y eso va a dar como consecuencia una reconstrucción de varios niveles de las chamuscaduras, lo que da la posibilidad a que se pueda reconstruir en tridimensional, característica que no posee ninguna pintura ni grabado en toda la historia de la humanidad. La humanidad No existe ninguna imagen, según las palabras del propio científico Schumacher, que ha hecho el programa del VP8, que tenga estas cualidades en absoluto. No existe ni existirá, ni se sabe que exista, ni se puede reproducir una imagen con todas esas cualidades de diferentes niveles de tridimensionalidad. Hasta el momento las conclusiones son rotundas. Ningún mecanismo físico puede producir una imagen que fuese al mismo tiempo tridimensional y altamente detallada. La única explicación posible para la imagen que aparece en la sábana es una especie de radiación. Ese flash del cual habla el doctor Frank Levy, premio Nobel en física e inventor del carbono-14 radiactivo como datación, El doctor Frank Levy va aproximadamente a explicarlo diciendo que sería necesario un flash equivalente a 1.300.000 grados de temperatura, lo cual evidentemente sería casi el triple de la potencia de una bomba nuclear. Estamos hablando aquí de un doble milagro, si se puede decir en esos términos, ya que si hubiese existido una potencia calórica de tres bombas atómicas, hubiese destruido toda Jerusalén. Y el milagro consiste precisamente en que hubo el flash equivalente a, pero no la potencia calórica que equivaldría a la destrucción. Por lo tanto, hay una separación de efecto-causa y por ello es aún más milagroso. Y el equipo del STURB continuó sus sorprendentes en descubrimientos. Una vez que se comprobó que había tridimensionalidad en la imagen, le siguieron varios hallazgos científicos no menos impactantes. Algunos, para negar la imagen extraordinaria de este lienzo de la sábana santa, aducen a la hipótesis de que fue grabada en la tela por el contacto de la piel. Sin embargo, nosotros, con la información que hemos encontrado, es que hay muchas partes del cuerpo que no estaban tocando la tela, como aquí el cuello, la barbilla y unas partes del pecho, por ejemplo, y que a pesar de no estar tocando la tela, también grabaron la imagen. Lo cual muestra que aquí ha habido una radiación que ha impregnado la tela, incluso a distancia. La hipótesis de un contacto físico para la formación de la imagen se viene abajo. Hacia 1980, el padre Francis Filas, profesor de teología de la Universidad de Loyola en Chicago, observó estupefacto la imagen de una moneda en uno de los ojos del hombre de la síndone. Filas declaró que podía leer la inscripción de la moneda y la identificó como un leptón romano. Este es uno de los también más grandes descubrimientos e impactantes sobre la autenticidad de la sábana santa y sobre la fecha de su origen, ya que el padre Filas, de la Universidad de Loyola, descubre y identifica un leptón del año 30-33, en el que fue acuñado por Poncio Pilatos. Y tenemos aquí, yuxta puesta la imagen, a la derecha, de la sábana santa del ojo, donde podemos, en su negativo, perfectamente identificarlo, el bastón, y alrededor vemos las letras, la C, la A, la I, de Cáizaros, que significa César. Este hallargo es extraordinariamente importante porque prueba que este hombre es un hombre del siglo I y con más exactitud se trata de un hombre que fue ejecutado entre el año 30 y el 33 de nuestra era. Una vez constatados estos extraordinarios descubrimientos científicos, se planteaba otra cuestión. ¿Se puede afirmar que la autenticidad de la sábana de Turín es dudosa a la luz de la datación del carbono 14? El método del carbono 14 radiactivo para la datación de los objetos inventado por el doctor Frank Libby, que es premio Nobel de Física, va a ser aplicado a la sábana santa de Turín. Pero esta aplicación es controvertida ya que no hay garantías de que pueda ser aplicada a un lienzo que ha sufrido incendios, que ha sufrido manipulación durante tantos siglos por el humo de las velas, por la grasa de las manos y también porque se ha cortado una tela para ser analizada que estaba precisamente dudosa de pertenecer a la sábana en sí misma. De nuevo la ciencia más avanzada tiene la palabra. ¿Y en qué consiste la datación del carbono 14? El carbono 14 radiactivo es aquello que nosotros tenemos en la atmósfera que es un producto de la radiación solar que estamos recibiendo continuamente. Son partículas que nos están continuamente bañando, por así decirlo, y que cuando se instalan en nuestro cuerpo, en nuestra ropa, en cualquier ser material, pues entonces cuando posteriormente se le va a medir esa cantidad de carbono en los objetos, eso puede dar una datación bastante aproximada de la edad del objeto. Normalmente el carbono 14 va desapareciendo gradualmente de un objeto conforme van pasando los años y también de una manera ordenada, totalmente que se puede contabilizar, si así se puede decir. Una vez hecho este cómputo, pues entonces nosotros podemos conocer la edad de este objeto. ¿Puede haber límites o deficiencias en el método de datación del carbono 14? Un cuerno de vikingo que fue enviado al laboratorio de Tucson, en Arizona, para ser datado, cuya edad ya se conocía. Ese cuerno de vikingo estaba alterado, evidentemente, y después de la datación resultó que tenía una fecha del 2035 después de Jesucristo, es decir, en el futuro. Esto muestra de una manera clara como un objeto que ha sido dañado por un incendio o por alguna radiación va a dar una falsa datación. Un científico, Dmitry Kurnesov, llevó a cabo un experimento. Los tres trozos de tela cortados de la sábana de Turín fueron medidos y pesados con milimétrica precisión antes de ser enviados a tres laboratorios que elaboraron el test del carbono 14. El doctor Dmitry Kurnesov, en 1994, poseía una tela de lino del siglo I, la cual envió en tres trozos a tres laboratorios, Turín, Oxford y Zurich, solicitando la datación por carbono 14. Los tres laboratorios respondieron unánimemente que se trataba de una tela del siglo I. El doctor volvió a enviar los mismos trozos, pero esta vez chamuscados, pidiendo de nuevo su datación. El resultado concluyente fue que estos tres trozos chamuscados fueron datados con una aproximación de los siglos XIII o XIV, cuando los paños eran en realidad del siglo I. Ante dicha conclusión, el doctor les envió un informe donde les comunicaba que una tela dañada por un incendio o por cualquier elemento extraño a su naturaleza daba una datación falsa y errónea, utilizando el método del carbono 14. Según el consultor científico del cardenal Ballestrero, el doctor Gonela, denunció que había una especie de mafiosos del carbono 14 que querían a todo precio desprestigiar la sábana santa de Turín y de hecho, antes de que se hicieran las pruebas de carbono 14, ya se habían preparado los titulares, como por ejemplo, la reliquia más falsa de toda la historia. Ante todo este espectáculo internacional, sería el propio inventor del propio método radioactivo el doctor Frank Libby, premio Nobel de Física, quien declarara que su método no podía ser aplicado a la sábana santa de Turín, dadas las alteraciones y vicisitudes que alteraron la tela durante tantos siglos. Otro de los argumentos importantes por los cuales se ha descubierto que la tela de la sábana santa no puede ser sometida al test del carbono 14 es el estudio que ha hecho el microbiólogo Garza Valdés que ha encontrado sobre la misma en su tejido una capa de bacterias. Eso daría ciertamente una falsa adaptación por el carbono 14. Si traducimos en números matemáticos las 5.000 horas que realizaron los científicos sobre la sábana de Turín, el resultado sería el siguiente. Hay 5.000 trillones de posibilidades de que el hombre de la sábana sea Jesucristo contra una posibilidad de que no lo sea. Los científicos llegaron a las siguientes conclusiones. Que la chamuscadura son la parte más superficial de los hilos. Que se encontraron datos extremadamente detallados en el lienzo. Que los incendios no afectaron a la imagen de la sábana santa. Que el VP8 aportó pruebas contundentes en reafirmando la tridimensionalidad ante la imagen del lienzo. Que el negativo de la imagen que revelara Secondo Pía es un positivo óptico. Que la imagen de la sábana santa carece totalmente de pinceladas. Es una radiación flash que produjo una imagen y que carece por tanto de direccionalidad. Algunos especialistas en arte, para poder saber a quién pertenece tal pintura, quién es el autor, pues estudian mucho la direccionalidad de las pinceladas. Nosotros estudiando la imagen de la sábana santa no encontramos absolutamente ninguna direccionalidad de pinceladas. La imagen ha sido grabada, una impronta, como un flashazo de un solo golpe. Cosa que no puede hacer ningún pintor, ni en esta época, ni en épocas antiguas, mucho menos. Y eso es lo que se llama la ausencia de direccionalidad en la sábana de Turín. Con la ciencia en la mano, hemos probado científicamente que el hombre de la sábana de Turín es un crucificado que murió exactamente entre los años 30 y 33 de nuestra era. Hemos probado científicamente que se trata de un lienzo que procede con toda seguridad ante Oriente Medio, Palestina. Hemos probado científicamente que el hombre de la sábana santa ha sido torturado, flagelado, coronado de espinas y atravesado por clavos, y que este cuerpo cadáver, en cierto momento, después de su fallecimiento, expulsó tan gran cantidad de energía equivalente a un flash de 1.300.000 grados de temperatura, cuyo fenómeno prueba que este hombre recuperó la vida. Porque de ningún cuerpo, ni vivo ni muerto, puede salir tal cantidad de energía. Hemos estudiado a el hombre de la sábana, desde el punto de vista histórico, médico y científico. Pero ahora reflexionemos sobre lo más importante, cuál es el mensaje espiritual que nos quiere dar el hombre de la tela, de esta sábana santa de Turín. Precisamente, por qué ha sufrido, por qué toda esta tortura, por qué este sufrimiento. Algunas personas no creyentes, algunas personas paganas, agnósticas o ateas, nos van a hacer a la vez la pregunta, por qué tiene que Dios redimirnos y salvarnos con tanto sufrimiento. ¿Acaso no hay unos medios más agradables para salvarnos? ¿Por qué tiene que ser precisamente esta tortura? La única explicación satisfactoria es que el origen del drama de la humanidad, de las guerras, de las divisiones, de los odios y de tanta miseria, ha sido un acto de soberbia de la parte del hombre contra Dios. El sufrimiento y todas esas cosas negativas no estaban en el plan de Dios. Fue el hombre quien las ha provocado. Y para salvarnos de ese acto de soberbia que es llamado el pecado original, era necesario un sacrificio de un ser divino, único, capaz de borrar nuestros pecados y nuestras faltas. Por lo tanto, esto no es negativo. Como cualquier padre de familia o madre es capaz de sacrificarse hasta la muerte por salvar a sus hijos, y ese sacrificio de sus padres no es considerado negativo, sino positivo. Como cualquier ser humano que sufre y que se disciplina por lograr metas positivas, no va a considerar nunca negativo sus sacrificios. Por lo tanto, este sufrimiento para salvarnos tiene por objeto devolver la gloria que nosotros quisimos robarle a Dios con nuestra soberbia, poniéndonos siempre sobre él y sobre su majestad. Normalmente los médicos, cuando nosotros vemos que nos van a poner antídotos contra un veneno, ese veneno precisamente va a ser fabricado o va a ser confeccionado con el mismo veneno de aquel insecto o animal que nos ha hecho daño. Precisamente el antídoto más profundo y más eficaz contra la soberbia es el sufrimiento, porque nos humilla y nos hace humildes. Por lo tanto, no es negativo. Esta es la razón de que exista el sufrimiento. No es absurdo, por lo tanto, es necesario. Y de hecho hay mucha gente que después de haber sufrido profundamente, ha confesado, ha reconocido, que después de años de sufrimiento han sido más humanos y más humildes y más positivos y menos egoístas. Es decir, que el sufrimiento bien aprovechado nos hace mejores personas. Este sufrimiento está también, por último, reflejado en un último mensaje, ya que nosotros al sufrimiento le tenemos miedo, nos horroriza y siempre tendemos a evitarlo. Es normal, por la tendencia de la naturaleza humana. Está reflejado en el sentido de que esta imagen es en sí un negativo fotográfico y cuando se descubre su negativo, entonces vamos a ver que el mensaje queda claro. Lo que nosotros considerábamos negativo es un positivo. El sufrimiento que le tenemos tanto miedo y lo oímos tanto y lo consideramos negativo se convierte en positivo cuando lo ofrecemos, cuando sabemos encaminarlo, cuando sabemos encuadrarlo inteligentemente y utilizarlo de una manera inteligente también. Por lo tanto, ese es el gran también mensaje que tiene esta imagen. Lo que nosotros considerábamos negativo es un positivo. Esta imagen, que es en sí un negativo, se convierte en un positivo una vez analizada profundamente con todo lo que es los medios de la ciencia actual. La ciencia actual es un positivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!